Porque algunos de ustedes seguramente se estarán preguntando quién es Oscar Tomás, tanto se ha hablado de todas las personas que estuvieron involucradas, sobre todo de los 42 procesados. Ayer hasta ahora en este noticiero hablábamos del procesamiento, mega procesamiento, casi un libro. Claro, allí había datos respecto de este hombre que fue detenido hace un rato nada más, Oscar Tomás. ¿Quién es Oscar Tomás? Este hombre tiene 62 años, es un arquitecto, se recibió en la Universidad Nacional del Nordeste, con buen promedio, dicen los que lo conocen, que es un, o fue por lo menos un muy buen estudiante, y un buen arquitecto también. Contó, esto es importante también, presten atención, que él llevaba sus propios registros en anotadores. Pero también hay un dato importante en este sentido. Dicen que cuando hace más de 10 años, 15 años prácticamente, llegó al Ente Binacional Yacyretá, él mismo mandó a construir o a fabricar un software. ¿Para qué? Él quería llevar datos milimétricamente, minuto a minuto, de qué era lo que pasaba, el dinero que entraba, el dinero que salía, era un obsesivo del control. Ese control que llevaba a través de la computadora, también lo llevaba personalmente en sus propios anotadores o en sus propios cuadernos, que era un obsesivo de que todas las cosas fueran y quedaran exactamente y prolijamente anotadas. Bueno, posiblemente esto que anunció el chofer Oscar Centeno, y que es por lo que termina cayendo este hombre Oscar Tomás, no lo debe haber anotado, por lo menos no de esa manera, de un millón cien mil dólares que él mismo entregó a Roberto Barata, el número dos de Julio De Vido. ¿Y qué más se sabe de Oscar Tomás? Se sabe que asumió en el año 2003, y allí estuvo durante 12 años como director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá. ¿Y qué pasó muchos años después, ya sobre el final del mandato de la expresidenta Cristina Fernández? En el 2015 renunció y cobró 4 millones de indemnización que después devolvió. ¿Pero cuándo devolvió? Devolvió solamente a partir de que la información se hizo pública a nivel periodístico. A partir de ese momento, 5 personas se supo que habían cobrado estos 4 millones de indemnización, que en realidad también tiene un agregado. Eran 2 millones. Pero en el anexo que ellos mismos crearon, dijeron que si alguien había estado más de 10 años, debía cobrar el doble. Bueno, justamente cobró 4 millones. Devolvió él y otra persona, devolvieron los 4 millones y otras 3 personas que los habían cobrado como indemnización no lo devolvieron. Más allá de que esta noticia trascendió periodísticamente y algunos decidieron no devolverlos. Esto es un dato importante, por lo menos llamativo para la justicia y para los investigadores. Pasó de tener una casa en el año 2003 a declarar 23 inmuebles en el año 2015. Tiene departamentos, tiene casas, tiene terrenos, tiene autos de lujo también. Esto llama mucho la atención. En 10 años, 12 años, al frente de una entidad binacional, más allá de tener un buen salario, que pagamos todos, que paga el Estado, se puede llegar a elevar de esta manera el patrimonio. Centeno escribió que en el año 2009, este es quizás el dato que más lo compromete, que en el año 2009 Tomás le entregó a Barata un bolso con 1.100.000 dólares. 1.100.000 dólares es lo que decíamos hace un rato. El propio Tomás se jacta de haber sido un excelente funcionario y que de las obras siempre fueron adelante. Y esto en realidad, hay cierto consenso en Misiones, de que fue un hombre que llevó bastante bien la gestión durante el tiempo que le tocó gestionar allí. Bueno, 48 días hacía que estaba prófugo en este momento hasta que fue detenido en un departamento en Recoleta. Dicen que era un obsesivo del trabajo, como decíamos, y lo hacía fundamentalmente en el piso 22 de las Torres Catalinas, aquí en el Bajo de la Ciudad de Buenos Aires, y en un lugar que se llamaba La Casita, frente a la sede del ente binacional Yacyretá, en la ciudad de Posadas. Esos eran sus dos lugares. Por eso ahora se lo buscaba en el norte del país, se lo buscaba por Brasil, como contaba recién Javier Lozano, pero se lo termina encontrando. Y esta es la imagen de hace minutos nada más, de cuando este hombre, el último de los buscados, el último prófugo de la causa de los cuadernos, terminaba siendo detenido. Muchas gracias.